Coge tus cosas y vete Y aunque quisiera vivir contigo No puedo Siempre estamos igual Discutiendo Y es que aún No nos entendemos Tú eres mujer caprichosa Y tú sabes bien muñeca Que te quiero Pero tu forma de ver las cosas No es mi juego Si yo digo que esto es franco Dices negro Será difícil ser feliz Sin esos besos que me dabas Pero tendrá que ser así Será difícil ser feliz Sin esos besos que me dabas Pero tendrá que ser así Música 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 Música